Amigos de 24 Morelos, me encuentro en una pista de carrera. Hoy prácticamente nos vamos a convertir en pilotos de NASCAR, pero tengo unos invitados muy, muy especiales. Ellos son jugadores del Club Atlético Zacatepec y con quien voy a platicar antes de entrar para conocer cuáles son los sentimientos, las emociones que tienen en estos momentos antes de entrar a esta competencia. Me encuentro con César y Charly. Ellos son los capitanes de los equipos que ya se fueron conformando y que después de un largo debate han definido sus nombres. César, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo se llama tu equipo? Los Rayos McQueen. ¿Por qué se llaman los Rayos McQueen? Pues porque vamos a ser el equipo ganador. ¿Van a ganar? Claro. ¿Vienen a ganar? Venimos a ganar. ¿Qué tienes que decir eso, mi querido Charly? Está confundido el muchacho. ¿Sí? El equipo es la máquina del mal. Máquina del mal. Oye, pero pasaron muchísimos nombres por ustedes. Los Toretto, los Herbie, ¿y cómo definieron el nombre? Pues al final llegamos a una competición, un equipo que está unido, está fuerte y se va a demostrar acá. ¿Sí? ¿Le van a dar todo? Todo. Ah, sí. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Tu equipo? Piloto de NASCAR, piloto de Fórmula 1. ¿Qué más? ¿Con esto? ¿Acá está nervioso? No, no existen. No, no estoy bien. ¿Van a ganar? Los compañeros se ven un poco alejados de ti. No, no, no. ¿Hay confianza? Confío, confío plenamente en ellos. Bien. Pues así, así nos vamos a ir ahorita a los go-karts. Estamos aquí en go-karts Cuernavaca, estrenando instalaciones. Esto es importante, chicos, ¿eh? Estamos estrenando las instalaciones y, bueno, también invitamos a todas las familias del estado de Morelos a que vengan aquí a go-karts Cuernavaca. Están apareciendo la dirección en este momento y, pues, bueno, a darle, ¿no, chicos? Que es a lo que hablamos. ¿Se van a divertir, además? Claro. Giovanni, te veo con muchísimas ganas de participar. Muy conocido tú en todas las redes sociales por una cuestión. Vamos a omitirla hoy. Vamos a omitirla, pero ¿cómo te sientes? Muy emocionado y vamos a ganar. Se ve que estás emocionado. Sí, claro. Revancha de ganar. ¿Ya? ¿Solo eso? Revancha de ganar. ¿Solamente eso? ¿Qué tienes que decirle a tus contrincantes? No, bueno, que es un equipo muy malo. Y, bueno, aquí la máquina del malo vamos a dar todo y les vamos a ganar. Bien. Ya ahí está el reto. Vamos a tener ahí, a ver qué castigo es eso. Y, pues, bueno, vamos a la pista, chicos. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 Ya todos preparados con todas las instrucciones ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Hubo coordinación en su equipo? ¡Claro! Desde un principio dije ¿Qué fue lo que les dio el triunfo? La unión del equipo Siempre estuvimos apoyándonos uno al otro Y sabíamos que íbamos a ganar desde un principio Oiga, pero hubo ahí... Vi que le reclamaron a mi querido Irving Villalobos O al tiempo y no sé qué ahí Discutieron un poco Dejamos que el tiempo marchara Y al final se iba a saber quién iba a ser el campeón Oigan, ¿tienen reclamos hacia alguien? Sí, ya, como te lo mencioné Villalobos, el que estuvo ahí llevando el tiempo La verdad que no es justo porque era clarito Dos vueltas cada quien El equipo contrario, el primer competidor Rubén Lozada, para más específico Da la primera vuelta y resulta que se para y festeja Y qué casualidad que dicen que reiniciar el tiempo Y que otra vez, o sea, ¿por qué? Oigan, pero se vale, ¿no? Un saludo Ah, no, claro, lo voy a saludar Lo voy a saludar, lo voy a saludar Bien, chicos, lo más importante Se divirtieron, nos divertimos todos aquí Y pues recomiendan que vengan aquí Todas las familias con sus pequeñitos Hay coches dúo Donde, bueno, pueden ustedes estar acompañados Hoy, ¿cuál es la recomendación que le dan a todos los ciudadanos? Que vengan aquí a Gocas por Navajo No, que es un lugar muy divertido para toda la familia Y es recomendable, la verdad Para que vengan y se diviertan ¿Se divirtieron? Sí, la verdad Obviamente, independientemente del resultado Ya, la verdad que es un muy buen lugar 100% recomendable para la familia La verdad que te despejas, te distraes Y lo más importante, te diviertes, ¿no? Y 100% recomendado Bo-Karts Cuernavaca Bien, así, así concluimos esta divertida competencia Con los chicos del Club Atlético Zacatepec Ganadores, triunfadores Todos nos divertimos Y eso es lo que importa en esta tarde Yo soy Angélica Estrada Chicos, muchísimas gracias Gracias por estar en 24 Morelos Muchísimas gracias Continuamos aquí en 24 Morelos Saludos al señor Villalobos, saludos Gracias por ver el video